Música ¿Ya te vas? Si. Vuelvo al estudio Después paso por el hospital Por suerte se termina todo esto ¿Qué buscas? Los documentos ¿No se hagan estos? No No me digo este de feló que no encuentro nada Me parece que es una luz distélica No me cargue el grito de cortar ¿Pero qué crees que haces? ¿Que yo de entonces? No, yo se de como termina el estado de nuevo en casa Le terminas a los besos y abrazado a Mariana Esta vez es distinto Si, si. Sabes las veces que te escuches decir Es distinto esta vez ¿A qué crees ser? ¿Vos o Mariana? ¿Qué me estás cargando? No, a ver, parece en dónde, en dos nene de Jardinson No, vos seguís total Si, esto es un chiste Para vos es un chiste, para mi es algo serio Esta historia si, ya no es serio, a ver No es serio, chicas me preocupan No Debe de estar llegando, si No, tiene que haber pasado algo Si no te callas va a pasar algo, si No te descales conmigo tu boca por la leche No te escribes Cuando te pones pesado es insoportable Es que vos no fuiste de entrevista con el médico ¿Y eso es que tiene que ver? Que se veía de manera muy gruesa No sabes el tipo Ya me contaste 800 veces llegando acá Si, igual no te voy a saber, no les importa No, no es eso, pero no te puedes dar maripopo cualquier cosa Mira que habré llamado a Tamara Ahí viene ¿Qué pasa acá? Estaba atrapada Si, debe haber pasado de grosso ¿Vieron? 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 Buenas Hola 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 ¿Cómo están? Te digo que lo imaginás ¿Qué pasa? De todo pasa La tía está loca, chicos, está loca El médico habló con nosotras anoche Si, y le sacó la cabeza Hablé un poco, lo comíren porque no entiendo nada Si, nos pueden esperar lo que pasa Si, pero completo Porque por partes así no me lo pueden imaginar Y... nos colamos Ay, dimos muchísimas vueltas, no sé ver Gracias por venir, chicos No, al contrario Tuve que pasar mucho antes Te tenemos que agradecer Usted ya no es más un ídolo, ¿eh? Ahora es como... Un dios Ay, Bruno, por favor No exagere No me hagan reír No, para nada Porque... Para hacer lo que usted dice hay que tener mucho... El coraje, ¿no? ¿Me entienden? El coraje no tiene nada que ver con recibir un balazo, Bruno Pero... ¿Se la jugó? No, eso fue una casualidad Si yo hubiera sabido la locura de ese tipo Ni siquiera hubiera hecho lo que hice ¿Eh? ¿Cómo? Claro El coraje no es eso No es eso Mandarse sin pensar Esta vez Eso es coraje Es coraje y valentía Porque... Uno tiene que ver las cosas como son Y saber que ando mal Te quiero mucho, Guillermo Gracias Yo también Y para mí sigues siendo un ídolo y un dios ¿Estás encontrada con visita? Sí, bueno Las debíamos, ¿no? ¿Cómo te sentís? Bastante mejor ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos porque tenemos la mocha de la uno, ¿eh? Bueno Ahora que las cosas andan bien, según me dijeron, ¿no? No parece mentira Es que hay tanta historia No, no parece mentira Ahora las cosas que se hacen sinceramente a la larga salen bien Sí Bueno, y ahora ella piensa que se salió con la suya Sí, pero ahora quedaba otra vez que va a poder salir, ¿entiendes? Qué terror, ¿eh? Terrible Viste que al final ha pasado duroso y me decías que no Como esta vez tenés razón Pero si cada vez que empiezas con la marica te vamos a dar bolas, ¿sí? Che, ¿y ahora qué piensan hacer? Y estamos viendo, ¿no? Muy bien lo sabemos Pero se nos ocurrió ir a ver a la buena Así que hay problemas, mi vida Yo sé Vos viste como son un día, se pelean Otro día están bien Sí, igual Ellos son grandes, una vez Pero no aprenden Está bien que la doctora es linda, simpática, agradable Pero hay muchos personas que Alejandro Pero ¿y eso qué tiene que ver? Nada, es una cosa que ni siquiera uno se puede parar a pensar, ¿no? Lili, no tiene nada que ver uno con el otro Está bien que cuando yo le hice ese chiste a Ale con la doctora Se puso a Ale, pero... ¿Qué me quieres decir con eso? Nada, nada, es un comentario Ay, nunca, por favor no hagas ese tipo de comentario Porque si no me voy a tener que preocupar en serio, ¿no? No, no, Lili... Bueno, está bien, mira Y que la doctora siga su camino y los chicos el suyo ¿No? Eso es lo que va a pasar sin ninguna duda Rogá para que así sea, porque si no, va a tener troya Tío, pero no, 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 no No, no, no crea En serio, no te rías No, me parece que estás exagerando un poquito, ¿no? Para nada, nunca conocí un tipo con una personalidad así Como simpática, inteligente, eficaz y arrolladora A vos no se te puedo decir nada No, al contrario, mientras sigas alabándome Como excelente actor, versátil contacto de empresas, simpático cadete E inteligente componedor de matrimonio, lo que quieras Eso es inaventable Mirá vos, así que ahora... Buenas Buenas Bueno, bueno, pues que tengo compañía, porque si yo os espero a ustedes, viejo Bueno, che... Para un poquito Primero averigué por qué llegamos tarde A ver qué pasa ahora Fuimos a visitar a Guillermo ¿Qué? Sí, teníamos que agradezarlas, ¿no? Como no podrían haber dicho, yo tengo mucho que ver con la historia Ves las te chivés Pues sí, te chivo, porque si me decías, iba Bueno, fue para... Hablar la... Ve para lo que sirve juntar amigos ¿A qué sirve para que te dejen afuera cuando se junta? Para, para un poco Nicolás, no te lo tomes así tampoco, che No te quisimos dejar en banda, la cosa se vio así, ¿no? Yo nunca más hago esto por ustedes Ay no, por favor Fue tan lindo verte hacer eso Un cafecito La verdad, si no me lo dijeran entre las dos Pensarías que soy un marzo mío No, no es eso mi amor, pero me parece increíble Sí, sí, nosotros que creíamos que Karen estaba loca ¿Me vas a perdonar? Siempre lo pedís así Mira, no soy, ya sé de esas cosas, pero iría y le rompería la cara No, no, no más, yo pensaba lo mismo, pero lo que se le ocurrió a ella es mucho mejor, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya te vas a enterar? No, Karen no estoy para adivinanzas No, 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 no se me adivinan Bueno, díganme Pará un poquito, ya te vas a enterar Uy, 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 acá está Esta es la casa ¿Qué vive acá? Eh, acá vive la persona que nos va a dar la solución ¿Quién? ¡Ay, está mala! ¿Qué hacen aquí? ¡Abuela! ¡Te vinimos a buscar! ¡Ah! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste todo! ¿Abuela? Sí, abuela ¿O qué? Más relaciones Más sensaciones Podría comenzar mejor Un pericola de amor De mi color El héroe se va a ir al horror Violeta es un vestido Violeta es vestida Me creíste en la mujer para la pinta Tampoco me arrepiento Y digo que lo siento Solo amantes de la niña marina Oh, 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 oh Amén.